El 25 de mayo de 1969 se da la suscripción del Acuerdo de Cartagena, punto de inicio del proceso de integración subregional andino que en su contenido explica su objetivo como la promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros mediante la integración y cooperación mutua, la disminución de la vulnerabilidad externa, la mejora de su posición en la economía internacional. Diez años después de haberse suscrito dicho acuerdo nace el Parlamento Andino como órgano deliberante, integrador y de control político para la región. A continuación se dirige a ustedes el vicepresidente del organismo y parlamentario andino por la República del Perú, Rolando Sousa. Muy buenas noches, señora Presidenta del Parlamento Andino, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático, parlamentarias y parlamentarios andinos, invitados especiales, funcionarios del Parlamento Andino, señoras y señores. Recibo con mucho agrado el honor que se me concede de poder dirigirme a ustedes con ocasión de conmemorar un aniversario más de la creación del Parlamento Andino. Como vicepresidente de la delegación peruana, que inicia funciones en el presente periodo, soy portador del afectuoso saludo de mis colegas con nacionales para todos ustedes y de nuestro compromiso de trabajar arduamente en beneficio de la integración de nuestros pueblos. Desde su fundación en el año 1979, el Parlamento Andino ha dado acogida a más de 200 parlamentarios andinos de los diferentes países que lo han conformado. El Parlamento Andino, a través de estos años, ha sido artífice de importantes pronunciamientos que, puestos a consideración de los órganos competentes del sistema, han generado la expedición de decisiones comunitarias, muchas de las cuales fueron implementadas exitosamente por el sistema, así como por los gobiernos nacionales que lo integran. No obstante, en la actualidad afrontamos un nuevo entorno económico internacional. Hemos visto, algunos con sorpresa, como en el último año el Reino Unido decidió su salida de la Unión Europea, proceso conocido como el Brexit. Las razones de esta salida del sistema de integración más avanzado del mundo son complejas, pero, como decía un eminente diplomático peruano, el doctor Carlos García Bedoya, los Estados se integran con el objeto de que entidades separadas alcancen en conjunto un resultado nuevo y diferente, diferente a la simple suma de las partes. Ese objetivo, finalmente, es el bienestar de la población, que conforma un determinado sistema de integración. Si ese bienestar no es perceptible en su salud, en su trabajo, en su educación, en la seguridad ciudadana y, por lo tanto, en general, en su calidad de vida, definitivamente, más tarde que nunca, ese sistema de integración estará condenado al fracaso. Hoy día, la sociedad civil y los medios de comunicación se constituyen, a su vez, en actores importantes de legitimación de los sistemas de integración. O, por el contrario, son factores de crítica de los sistemas de integración. Y, dentro de ello, el parlamento andino es hoy absolutamente necesario la visibilización de su trabajo y la explicación pública del trabajo de los parlamentarios andinos. La experiencia nos enseña, y la doctrina en derecho de la integración, que los cambios políticos ocurridos en los gobiernos de los países, que se encuentran comprometidos en un proceso de integración, llevan al proceso a una de tres alternativas, o a un nuevo impulso, o a una parálisis del proceso, o a un retroceso del proceso, dependiendo de la visión de desarrollo económico que él o los nuevos gobiernos que llegan al poder van adoptando como política. Pareciera, entonces, que nuestros esfuerzos deben de ir dirigidos a congelar nuestras diferencias y buscar la convergencia en torno a temas que forman parte de la problemática que nos es común. En ese sentido, la visión que tengo del parlamento andino y de su trabajo debe estar orientada hoy más que nunca a la fiscalización. El reglamento dice control político. ¿Cómo ejercer control político? Si fiscalizar. Mi colega vicepresidente ha hablado también del control político que se ha desarrollado. Pero es el control político de los órganos del sistema, no sólo de la Universidad Andina. Es control político de los órganos del sistema, y en especial, de las decisiones comunitarias y vinculantes que han sido aprobadas en los últimos años, y que son realmente, hay que hacer que se cumplan esas decisiones, especialmente en los tópicos que son transversales a nuestros cinco países. Me refiero a la lucha contra la inseguridad ciudadana, a la lucha contra la corrupción y a la lucha contra la impunidad, que son, de acuerdo con el informe del latino barómetro de septiembre pasado, en cuatro de nuestros cinco países, el principal problema que los aqueja, y que tenemos, por ende, que afrontar y solucionar. En esa línea, el parlamento andino debe buscar en principio que las decisiones comunitarias, aprobadas y vigentes, en materia de delitos transnacionales, por ejemplo, lucha contra las drogas y crímenes conexos, tráfico ilícito de armas, lucha contra la corrupción e impunidad, y otras, muchas más, se cumplan y se implementen eficazmente en nuestros países. Esa debe ser una de nuestras principales funciones, la misma que conjuntamente con la función de representación de los intereses personales de los ciudadanos andinos y de las empresas andinas, deben llevar a asegurar que estos gocen efectivamente de estabilidad jurídica, de protección laboral y previsional, de servicios de salud, y se les garantice la libre movilidad humana y empresarial, entre otros. La materialización de las decisiones comunitarias en beneficio del ciudadano andino, constituye, en resumen, una de las más importantes funciones del parlamento andino. Sueño con un parlamento andino que pueda brindar seguridad democrática a lo más de 120 personas que integran los cinco países. Sueño que en el futuro próximo pudiéramos estar hablando de un derecho constitucional común, de un derecho penal común con códigos civiles y penales comunes. Eliminar la extradición y cambiarla por la simple entrega de con nacionales, cuando, por supuesto, las normas lo permitan. Aspiro a que, por ejemplo, podamos vencer la amenaza latente de la corrupción con decisiones que faciliten la administración de justicia a nivel de todos los países de la comunidad andina. Es en consecuencia la hora de adicionar al eje de trabajo que venimos desarrollando en el parlamento andino otros asuntos de trascendental importancia, los cuales han sido promovidos desde un inicio como complemento de la integración económica y que hoy deberían ser parte de una agenda de imperiosa necesidad en el cumplimiento de los objetivos que señala el proceso de integración. Hoy día, cuando comprobamos que el apoyo a la democracia en nuestra región por cuarto año consecutivo no sólo no mejora, sino que por el contrario sigue en caída, es absolutamente imprescindible adoptar una posición proactiva en torno a la solución de los problemas de violencia, corrupción, inclusión, desigualdad, que no logran controlarse ni superarse. Finalmente, hago votos porque nuestros mayores deseos de progreso para nuestros países se vayan realizando con el esfuerzo y el trabajo de todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos.